5, 4, 3, 2, 1 6, kids, what time is it? 7, 2, 1 Llega, bien, Ginkgo el samurai bailo con las palabras Llego hasta Bombay hace calor Pero se esta de puta pena, soy un ingruto sudoroso Cubierto con las melenas, puto verano Me derritió las neuronas, rajó y se salió con la suya Con el cambio de corona, todos se olvidaron Bueno, todos menos yo, señor presidente No debe una explicación, escurre el bulto como esto Ana Botella, todavía espero un culpable por lo del Madrid Arena Esto es el lúcido, el camino del guerrero Aquí la justicia, la impone en mito juego En realidad, llamarme samurai está mal Dicen que soy un ronin, por eso de no ser servicial A pesar de todo, cumplo con mi doctrina Lealtada a la clase obrera, lealtada hacia la vida Con hora a los de Bushi, por eso de que lucho Respeto a quien respete, tú has perdido todos los puntos Siendo sincero, con toda la honestidad Tu cuaderno de temas solo sirve pa' limpiar Estaba en el váter y no tenía con qué limpiarme Y el dicho dice La mierda con mierda sale Supongo que todo es aplicable, no me sea panfarrón Como me toquen los cojones, te desgarro sin condón Demuestro mi paciencia y mi benevolencia Enseño con coraje el Harukage de esta ciencia Ocho años en esto, advertencia hacia los nuevos Quien me toque la coleta morirá mil veces antes de tocar el suelo Que sigo siendo agresivo y también un buen cabrón Pero también soy buena gente, os abro mi corazón Tres con la que un campo, uno con dote, dos como el doctor También hubo un gran boom, este es el cuarto, solo yo Pa' que diga que soy vago, me paso la vida escribiendo A to' el que me soporta se lo agradezco con mi texto ¿Y en directo? Por supuesto, a to' los que he conocido Al bambitas, al aquilotes y también a Jesucito A Nebuo, Gemini, explícito, a Kaiser, a Sida Al Michael, los gallos, ya colega toda la vida A to' el que me dejo en el tintero No es que no me acuerde, es que sé que sois unos pocos Yo que sé cuántos seréis, pero sé que sois unos cuantos Un cabrón agradecido, soy un puto germen Yo me acuerdo de todos ellos Espero que me recuerden y no se confundan Yo de la que un campo hasta la muerte Y lo repito y lo repito Jarcorico será lo próximo Con Jarcor a todas horas os vais a quedar atónicos Esto no es un adelanto El huracán antes del apocalipsis Tengo una polla bien gorda para matar tu crisis De autoestima financiera me la espera bastante Soy un anunaki enfadado y puedo causar desastre Paseo por un pueblo chico con complejo de ciudad Soy el asesino psicópata escondido en el maizal No hay rival que no muera al retar a mi acero Te pinto pues la sangre, mi bolira fue de hielo Rimas invencibles contra tu complejo táctico Soy como Pepito Cristina, en España soy un clásico Say kids, what time is it? You're something else Gracias a todos Gracias a todos